Gracias, un gusto saludarles. Se me acompaña don Wilfredo Méndez, quien es el defensor de los derechos humanos en nuestro país. El tema del asesinato contra los jóvenes se sigue preocupando y es por ello que hay que buscar espacios y generar leyes que protegen precisamente a la juventud desprotegida. Un gusto saludarles, don Wilfredo. Un gusto saludarles. En efecto, el tema del asesinato contra los jóvenes es bastante alto y otros critican también que son victimarios. Los víctimas y victimarios, de cualquier forma, el Estado de Honduras tiene que tomar decisiones precisas, claras y concretas en relación al trabajo, a oportunidades que él pueda hacer un crecimiento, al tema de vivienda, distintos factores. Pero mientras el país continúe capturado por entidades corruptas y criminales, muy poco vamos a poder hacer y lo que vamos a tener viendo es que si no se mueren en el país, se terminan yendo del país. Hemos visto la visita precisamente del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos ayer que llegó a Honduras. La llamada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, al presidente Juan Orlando Hernández, porque más allá de que se pueda percibir una ruptura en relación con los Estados Unidos, le da un espaldarazo y respaldo al gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo perciben ustedes como defensores de derechos humanos y de igual forma militantes del Partido Libertad y Refundación? Bueno, primero que las prioridades de Estado no están por el ámbito de las Fuerzas Armadas. Que el tema de la lucha contra el narcotráfico sea un tema de interés de Estados Unidos no lo podemos aviar. Que todos podemos estrechar esfuerzos para combatir el crimen en todos los lugares tampoco lo podemos negar. Pero en este caso también hay que ver la crisis que enfrenta también Donald Trump a lo interno con ya casi 30 días del cierre de su administración, que ya tiene implicaciones en el país, le cuento por si no lo tenía, ya hay mucha cooperación que está congelada en Honduras. Dineros que habían sido otorgados al país ya la semana pasada fueron notificados distintas agencias de que se pare todas las ejecuciones en Honduras porque ese dinero está congelado en razón de la propia pugna que tiene Estados Unidos allá. Vamos a ver, don Wilfredo, porque esta noticia es muy importante para el país. Dice, ¿cuántas cuentas se han congelado y de qué designaciones de fondos de Estados Unidos se encuentran congeladas y qué proyectos en ejecución? Bueno, por lo menos desde la semana pasada nosotros ya tenemos conocimiento que cooperación que tiene que ver con el desarrollo institucional, con el desarrollo de país, se han congelado. Dineros que ya no pueden usarse, mientras tanto no se suspenda esa decisión de Donald Trump de suspender las acciones en la administración pública. Prácticamente tiene congelado el gobierno estadounidense ya casi 30 días que tiene implicaciones directas en el país. Y todo esto por la pelea del muro, ¿verdad? En razón de que si él que instale el muro, que los demócratas dicen que no y en este caso la afectación económica se da. Eso agrava a la situación de Honduras porque en la situación de Honduras, recuerde usted, que se congelaron también los fondos que tenían que ver con la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte porque Donald Trump también señaló que en el caso del Triángulo Norte no estaban cumpliendo con las exigencias que se establecieron. ¿A cuentas a USAID o a qué institución que depende de fondos de los Estados Unidos? No solo a cuentas a USAID, sino que a aquellas personas o instituciones, es que son fondos canalizados por el Departamento de Estado. Todos los fondos canalizados por Casa Blanca, Departamento de Estado, USAID o llámelo otro organismo o contratante, prácticamente tienen ese nivel de afectación en este momento en Honduras, correcto. Bueno, muchas gracias. Don Wilfredo, mire qué noticia más interesante que nos da Don Wilfredo Méndez a través de Hable como habla. Junto a Luis Efea, yo voy con ustedes. Gracias.